¿Cómo concienciar sobre la sostenibilidad a los niños de una manera fácil y efectiva? Descubre en este vídeo 5 actividades muy prácticas para sensibilizar a los más pequeños sobre el cuidado del medio ambiente. ¡Vamos a por ello! La gran mayoría de personas es consciente de la importancia de cuidar el medio ambiente y, de hecho, si tú estás viendo este vídeo es porque también lo crees importante, así que déjame darte la enhorabuena porque eso dice muchas cosas positivas de ti. Todos sabemos que las actividades humanas generan impactos ambientales en mayor o menor medida, lo que está causando grandes y diversos problemas ambientales. La buena noticia es que la mejor herramienta que tenemos para cuidar el medio ambiente es el conocimiento y este conocimiento se debe adquirir durante toda la vida, pero sobre todo es importante en edades tempranas porque los niños van a adquirir valores, actitudes y hábitos que interiorizarán a medida que van creciendo y los aplicarán en su vida diaria. Y a los niños pequeños hay que hacerles ver la importancia de la sostenibilidad de una forma divertida, de tal modo que aprendan jugando y creen hábitos. Cuando descubrí todos los cambios positivos que conlleva la educación ambiental en niños, me recorrió la espalda un escalofrío a medida que se me ocurrían más y más ideas y actividades que poder hacer y con las que inculcar valores, actitudes y hábitos sostenibles a los más pequeños. Así que te voy a mostrar cinco poderosas actividades muy sencillas, efectivas y divertidas para hacerles ver a los niños la importancia de la sostenibilidad. Te vas a sorprender cuando finalmente las descubras, sobre todo la quinta actividad porque es una muy completa y a la gente le encanta. ¿Quieres conocerlas? Manualidades con material reutilizado. El límite a la reutilización lo pone tu imaginación y es que puedes hacer infinitas manualidades reutilizando materiales como botellas, ropa, cartón, etc. Esta es una actividad que tiene varios beneficios. Por una parte, contribuye a aprovechar materiales evitando que se conviertan en residuos y por otro lado, estimula la imaginación de los más pequeños y les permite explotar su creatividad. Y esto está genial, ¿no crees? Si no se te ocurre ninguna idea, vas a alucinar cuando veas estas manualidades que te dejo aquí arriba y que puedes hacer fácilmente siguiendo los vídeos. No sé si te interesa, pero en los comentarios te dejo un libro que tengo publicado donde encontrarás más de 130 medidas para reducir y reutilizar residuos, muchas de las cuales las puedes hacer con niños. Así que imagina todas las manualidades que podrás hacer con los peques. Hacer contenedores de reciclaje. Separar los residuos en diferentes contenedores para reciclar es un hábito muy positivo para el planeta porque contribuyes a que los residuos sean utilizados como recursos, reduciendo así la contaminación, la extracción de recursos vírgenes y además genera empleo verde. Y separar los residuos comienza en casa, por eso puedes hacer con los niños cubos de reciclaje reutilizando cajas de cartón y los puedes decorar dibujando los residuos que van a cada uno de ellos, poniendo los nombres o también puedes decorar unos contenedores que ya tengas. Pero cuidado, asegúrate de qué es lo que va realmente a cada contenedor porque suele haber bastante confusión con algunos residuos. Pero tú no vas a tener que preocuparte por eso porque en este vídeo que te dejo aquí arriba vas a descubrir exactamente qué se tira a cada contenedor. Germinar semillas. Esta actividad es súper fácil y va a permitir que los niños a través de la observación aprendan cómo se desarrolla una planta y además podrán involucrarse de manera directa en su cuidado. Tan solo necesitas un algodón, un envase vacío de yogur, por ejemplo, algo de tierra y una semilla que podrás conseguir fácilmente en casa, como por ejemplo unas lentejas o unas judías. Y esta actividad puedes mejorarla enormemente con el tip que te dejo aquí arriba. Haz un programa de puntos y premios. Esta actividad consiste en establecer una serie de tareas por la que dar unas recompensas si se cumplen los objetivos, como por ejemplo cerrar el grifo cuando se cepillan los dientes, apagar las luces cuando no se estén utilizando, aprovechar el papel por las dos caras, en fin, hay muchísimas tareas posibles. Y es una actividad que divierte mucho y fomenta la participación de los niños. De hecho, mis padres lo hacían conmigo cuando yo era pequeño y me encantaba cuando llegaba el momento de contar esos puntos. Me comenzaba a latir el corazón cada vez más rápido a medida que se acercaba el momento del recuento. Y los premios pueden ser los que tú quieras. Por ejemplo, realizar una actividad en la naturaleza o escuchar un cuento. ¿Has hecho alguna vez este tipo de actividad o has participado de alguna manera? Deja en los comentarios qué te parece este tipo de actividad. Y llega la guinda del pastel. Esta quinta actividad que he dejado para el final es una de las que más le gusta a la gente y sobre todo a los niños. Y se trata de hacer una ecocolumna. La actividad es muy, muy potente y didáctica porque te permite mostrar de una sola vez cómo reutilizar materiales, ver cómo se interrelacionan diferentes hábitats, observar la germinación y crecimiento de plantas y fomentar el cuidado y mantenimiento de la propia ecocolumna. Sin duda, esta actividad despertará la curiosidad de los más pequeños y es muy sencilla de hacer. Solo imagina la expresión de las caras de tus niños cuando hagáis esta manualidad. Y para hacer una ecocolumna tan solo tienes que ver este tutorial donde te lo muestro paso a paso. Espera, espera, no te vayas todavía. ¿Qué actividades además de estas cinco conoces para concienciar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente? Déjalo en los comentarios porque existen muchas actividades y estoy seguro de que tú conoces alguna que no he mencionado en el vídeo. Y también puedes darle un like si te ha resultado interesante. Nos vemos en el próximo.